Me conociste a tu errante, tal vez soy el tuveo, un romántico canalla con fama de un griego. Y a pesar de mi pasado, con historias sospechosas, enamoraste de mí, mirá lo que son las cosas. Y te di mi corazón, por tu vida inocente, y por tu forma de vida de un estilo diferente, te enseñé las fantasías que volaban en mi mente, mariposas de colores que fui dejando en tu mente. Y ahora me quieres cambiar, y ya no entiendo más nada, y dices que ya no te gusta lo que de mí te gustaba. Y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mí, y nunca las disfrutabas. Te reconocen a tu errante, y después te quieren cambiar, y nos sentimos con culpa, cuando las vemos llorar. Después de hacer el amor, dicen que están agotadas, que hay amante mejor, quizá no sintieron nada. El hombre cuando la puede, se muere de la vergüenza, la mujer aunque no sienta, puede irme tanto en la fiesta. Yo pienso que disimulan, y que te lo disfrutan, que si dicen la verdad, pueden pensar que son putas. Y ahora me quieres cambiar, y ya no entiendo más nada, dicen que ya no te gusta. Lo que de mí te gustaba, y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas, que las hiciste por mí, y nunca las disfrutabas. A pesar de las mentiras, no pienso hacerte preguntas, voy a cambiar y seré más atorante que nunca. ¡Glorias! ¡Glorias! ¡Suscríbete al canal!